Hablar de David Le Bon es hablar de uno de los más importantes guitarristas de la historia del rock nacional, además compositor, cantante, formó parte de bandas como Cerú Girán, Pescado Rabioso, Papos Blues, La Pesada del Rock, un montón de bandas y va a estar este sábado presentando su último disco, Encuentro Supremo, en el Teatro Gran Rivadavia. Bueno, David, se viene otro Encuentro Supremo con la gente ahora este sábado en el Gran Rivadavia. Así es, estoy contentísimo, estamos ensayando como viste, que llegaron y están los chicos ensayando, así que contentísimo, contento, con muchas ganas de ir a tocar. 50 años del rock que celebramos en el 2017, ¿qué significa para vos? Se ve que es una música que llegó, una música que gustó y una música que dijo algo. Entonces la gente confía en eso. Tengo la gran suerte de haber aprendido a tocar y que la gente encima me quiera, que es otro tema que tenés que ganar también, viste, con el tiempo. Pero me porté bien, entonces me quieren. ¿Cómo va a ser el show este sábado? Va a haber temas nuevos, hay invitados, hay temas de Cerú, hay temas míos, va a ser de todo, va a ser una super fiesta. O sea, por lo menos, no te digo una fiesta de locura, pero sí va a ser una fiesta para el corazón. Es lo que digo yo, juntarnos como para sentirnos bien todos, olvidarnos un rato de toda la ilusión que está sucediendo, porque en realidad todo lo que está pasando es una pura ilusión de poder, de eso, ilusión de poder, digamos, porque después cambian las cosas, cambian los poderes, cambia la gente, cambia todo. Así que yo siempre sigo igual, por eso me quieren, eso está. Ahí lo descubrí, por eso me quieren, porque yo no cambio. Gracias, hermanos.